¿Cómo estás, Eduardo? Soy Mauro. Buen día. Bien, Mauro. Encantado de saludarte. Igualmente. Felices fiestas. Igualmente a vos. Gracias. ¿Todos bien? ¿La familia bien? Por suerte, sí. Hoy, este... Todos, eh. Dios nos ha bendecido. Somos nueve nietos, cinco hijos, dos hermanas también con una cantidad de hijos. Todos sin ningún problema. Lo tomo como una bendición, porque realmente... Sí, sí, sí. Es una bendición. Me alegra mucho. Eduardo, hoy, lo digo porque están en la etapa de los diarios, diarios más importantes, están hablando de cambios en el gabinete de Alberto o de Cristina, ya en este momento. ¿Lo ves, no factible, lo ves que hay que hacer cambios ya? Sí, yo siempre creí que había que hacer cambios, siempre. Porque en las crisis no se puede ir a aprender. En las crisis hay que tener gente experimentada. No hay tiempo para aprender. Y además, hay personas muy inteligentes, muy capaces, como la hay en este gabinete, pero no tienen una condición adicional que hay que tener, ¿no? Es una fortaleza diaria para estar manejando el ministerio. Este, no, no, yo siempre creo eso. Bueno, ¿qué es lo que anda mal? No, no te digo que ministerio. ¿Qué es lo que anda mal en este gobierno? En realidad lo que anda mal es que no se ocupan de los temas que hay que ocuparse. Nos ocupamos de temas laterales y hay una enseñanza en las crisis. En las crisis hay que ocuparse de muy pocos temas, no más de dos o tres. Y poner toda la fuerza allí. Pero los que creen que se puede hacer desde un partido con escasas mayorías parlamentarias se equivocan también. Nosotros comprobamos, lo probamos en Argentina, con Alfonsín en ocho años en la provincia, gobernando juntos, que gana gobierna y que pierde también gobierna. Y lo mismo a nivel nacional. A nivel nacional yo no asumía, porque no me alcanzaba el ministerio con los votos del radicalismo y del justicialismo, sino que le exigía a Alfonsín, que era el que me incitó a asumir, si no me decía, va a haber una matanza en Argentina, si no, si el tercero, que era el prepaso, no me apoya, no acepto. Al rato me llevan de ese paso, me decía que también apoyaban, pero ahora todos juntos, hay que convencerse de eso. Y terminar con la pelea, Maura. Maura, es una vergüenza la pelea. La pelea, ya no entender, no capitalizar la experiencia europea, que cuando dejaron de pelearse después de cientos de años, siempre se peleaban, pero tuvieron 100 muertos, en el holocausto y la segunda guerra, tuvieron 100 muertos. Entonces, 100 millones de muertos. Ah, te estaban poniendo cara, ¿qué hubo 100 muertos? 100 millones de muertos. Sí, sí. Entonces, ahí recién dejaron de pelearse y prosperaron todos. Ahora, no tenemos que ser tontos y capitalizar la experiencia europea. Tenemos que capitalizar la experiencia europea. Y no pelearnos más, por Dios. No pelearnos más, porque así no se sale. Tenemos que hacer una gran coalición legislativa, estilo la chilena, después del dictador, en la cual, bueno, en la cual se pongan de acuerdo y son muy pocos los temas. Ya sabemos cuál es el tema del hambre, el tema de la producción, todo es la producción, Mauro, porque el problema argentino no es lo que debe, sino lo que no produce, ¿no? Lo que no produce. Además, hay que hurgar un tema, ¿no? Que es la deuda en tiempo de pandemia. Y hay dos antecedentes en el mundo que le han eliminado la deuda porque se le habían prestado a dictaduras. Nosotros pagamos mucha, mucha parte que hemos pagado eran préstamos a dictaduras militares. Eso hay que retomarlo. Yo creo que el mundo está, ya hay dos antecedentes. Y Estados Unidos, como saben vos, se maneja por el common law, no tienen códigos, hoy creo que se puede intentar no tener que pagar lo que ya hemos pagado de deuda contraída por dictaduras militares. ¿Cómo está viendo la presencia de Alberto dentro de lo que se puede analizar con este contexto? Alberto, ya lo vengo diciendo, no quiero. Estamos en fiestas. Estamos en la fiesta, no quiero seguir insistiendo. Yo creo que él no está en el equilibrio que tiene que tener un presidente, muchos golpes por día, muchos golpes recibe. Y eso, bueno, yo lo he vivido. Pero no solo cuando he comentado, Mauro, yo día a fin del 2002, cuando las cosas empezábamos con los superáviles gemelos, estábamos bien, pero yo no estaba bien. Aunque a veces uno trata de disimularlo porque es demasiado esfuerzo, demasiado esfuerzo en la crisis. Y bueno, no está como tiene que estar. Realmente deseo lo mejor y deseo que se recomponga, pero no está como tiene que estar. Eduardo, ¿qué tal Hernán Lecher? ¿Cómo estás? Bien, bien, querida. La vicepresidenta planteó en el discurso hace un par de días atrás esta cuestión del lawfare como una herramienta de disciplinamiento, digamos sobre todo de los funcionarios en términos generales. ¿Vos cómo ves esto? Ella hizo referencia particularmente a una causa que es la del dólar futuro, que vos conoces, donde, bueno, los funcionarios están procesados del actual gobierno, pero los que ganaron la plata, dice la vicepresidenta, no pasó nada. ¿Cómo ejemplo de disciplinamiento? ¿Cómo ves esta cuestión? Mirá, yo generalmente me niego a contestar temas judiciales. Entonces, lo que yo veo es que hay mucha gente que se enriquece en la función, eso es obvio y es evidente y eso no se puede negar. Pero después yo no actuó como juez jamás, en toda mi vida no he actuado como juez. Pero en su momento también, cuando... Estamos hablando del año 2000, todavía no habían venido las grandes causas de corrupción, 2000. Y dije un día, me fue la boca, y dije que era parte de una diligencia de mierda, la gente, el día que éramos ladrones, corruptos, vendepatrias. Y bueno, y eso en el año 2000. Pasaron 20 años y las cosas están peores. Latinoamérica es parte, y Argentina es parte de una diligencia de América carcomida por la corrupción. Ese tema hay que solucionarlo rápidamente, no alcanza. Inclusive si nos juntamos todos, si no votamos las leyes, las leyes de transparencia, eso es esencial. Gracias, Eduardo, por todo. Un gran abrazo y buen año si no te veo. Felicidades. Un abrazo para usted.